Hola, ¿cómo estás? Bueno, el tema de hoy es muy y muy interesante y va a hablar sobre, o voy a hablar sobre lo que tiene que ver en la linealización en los dispositivos de impresión. Y te aseguro que te vas a sorprender no solamente de lo que vas a aprender, sino también de que te va a chocar que posiblemente lo que estés haciendo no lo estés haciendo bien. Por eso he decidido crear este vídeo para explicarte y enseñarte cómo se tiene que hacer una linealización de forma correcta. Y lo primero que te pregunto es si ves estas dos linealizaciones que hay aquí, ¿cuál crees tú que es la correcta? Y te dejo unos segundos. Vale, supongo que habrás dicho, hombre Dani, la correcta es esta, ya se ve las curvas mucho más suavizadas, se ve mucho mejor, en cambio aquí hace unos rayas, unos vaivenes y esto seguro que está mal. Pues agárrate bien o siéntate bien porque te vas a sorprender con la respuesta y es que la realidad es esta, esto es lo que está ocurriendo en tu máquina, en cambio esto es lo que tú estás viendo. Y posiblemente ahora digas, Dani, ¿qué dices? Esto no es así. Pues ya verás, en el curso de hoy te voy a enseñar y explicar o explicar y enseñar las dos cosas porque esto es lo real y esto es lo que tú crees que es lo real cuando verdaderamente no lo es. Un tema muy conflictivo y que estoy seguro o espero que vayas a aprender mucho. Además, esta va a ser la primera parte de un tutorial que voy a hacer porque luego quiero hacer una linealización más de alto nivel en donde incluso te voy a enseñar a hacer linealizaciones de colores dúplex. Por eso te recomiendo que te suscribas a mi canal, no solamente por lo que vas a aprender hoy, sino por todo el contenido que tengo para que lo puedas ver y el futuro que voy a crear a posterior, que como siempre espero y deseo que te ayude a que aprendas. Bueno, no me voy a enrollar más. Hoy voy a tocar este tema, un tema, como te he dicho, muy importante que es ayudarte a entender no solamente qué es la linealización, sino también cómo se linealiza un dispositivo de impresión y lo más importante que entiendas por qué lo que tú crees que está bien no lo está y esto que tú crees que está mal es la realidad de lo que te está ocurriendo. Bueno, por si no me conoces, mi nombre es Daniel López y soy el director técnico de IDsoft, tu consultoría de color y automatización. La consultoría que, como siempre, a través de formación te va a ayudar que tanto tú como tus empleados de la empresa gráfica o de tu empresa gráfica sean más rentables y más productivos. Por eso ya lo sabes, si quieres que tu empresa gráfica sea más rentable y más productiva, contacta conmigo. Aquí abajo en la descripción están todos los datos de contacto. Bueno, y no me enrollo más y voy a comenzar este interesante curso en donde, como verás, te voy a enseñar y te voy a desgranar todo lo que tiene que ver con la linealización del dispositivo para que veas y aprendas, sobre todo, que aprendas cómo realizarlo correctamente. No me enrollo más y comienzo este interesante curso. Vamos a ello. Bueno, lo primero es indicarte qué es la linealización o explicarte de una forma breve y sencilla en qué consiste o por qué se tiene que hacer la linealización. A ver, el proceso de realizar la linealización en una máquina o en un dispositivo de impresión es para poder tener controlado que cuando nosotros enviamos un 10% se imprima ese 10%. O sea que la máquina, cuando lo que se hace en el proceso de linealización es indicarle dónde está el 10% o qué ajuste tiene que hacer para sacar el 10%, el 20, el 30, el 40 y así hasta etcétera, ¿vale? Para que sea lo más lineal posible. A ver, me lo vuelvo a explicar porque si no lo conoces este concepto a veces es muy sencillo y muy complicado, ¿vale? Como te he dicho, la linealización lo que consiste es hacer que tengamos controlado en la máquina o en el dispositivo de impresión, puede ser una máquina de impresión o puede ser una plancha de offset para que te hagas una idea, sirve para todo, que es ajustar la ganancia de punto o la desviación de punto que tiene ese dispositivo para que nosotros cuando enviamos un 10% él saque un 10%, ¿vale? Y lo mismo con un 20, un 15, 35, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso solamente es la linealización. Luego estaría temas de compensación de ganancia de punto, simulación de punto, etcétera, pero linealización solamente es para asegurarnos que en el 10% salga un 10, en el 20 un 20, etcétera. Y esto como es un proceso que la máquina va cambiando, los dispositivos de impresión van teniendo alteraciones, es una cosa que hay que hacer de forma habitual. Por supuesto, no lo mismo una impresora de toner que se desvía bastante más rápido que una impresora de Ingec que la desviación es menor. Por eso normalmente depende de la empresa donde le hayas comprado, la que vayas a comprar, normalmente lo que es en toner se dice, oye, hay que linealizar una vez al día para corregir las desviaciones que ha tenido la máquina con toner, y a mejor en el Ingec pues haciéndolo una vez a la semana ya es suficiente, ¿vale? Este sería lo que es el proceso de linealización, o sea, ¿para qué sirve? Ahora te voy a explicar cómo se hace la linealización y sobre todo eso que hemos visto al principio, esos problemas, qué es lo que ocurre. Bueno, ahora lo que voy a hacer es explicarte cómo hacer el proceso de linealización, cada sistema, cada dispositivo tiene suyo propio, ¿vale? Te voy a explicar lo que son los procesos normales que tendrías que aplicar para hacer la linealización y sobre todo también explicarte, como te he comentado, esos problemas o eso que te he comentado al principio, por qué ocurre y cuál es el motivo del que lo que tú crees que es una linealización correcta no lo es del todo, ¿vale? Entonces, a ver, normalmente en un proceso de linealización normal, ¿vale? Por ejemplo, lo que se suele hacer, voy a poner esto aquí, ¿vale? Es imprimir, en este caso sería de CMK, ¿vale? Para un dispositivo de impresión en CMK, normalmente lo que se suele imprimir es un tipo de carta similar a este, ¿vale? Ya te digo, cada fabricante tiene el suyo propio, cada sistema o software tiene el suyo propio y normalmente se imprime diferentes porcentajes, lo ves, 40%, 54%, 70%, bueno, ya te digo, cada fabricante tiene el suyo de lo que es Tian, magenta, amarillo y negro, ¿vale? Lo que haces es imprimir este test, este pequeño test, estos pocos parches, ¿vale? Hay incluso que los hacen con menos y lo que haces es la medición y entonces lo que comprueba el sistema, el software o el RIP o lo que utilices habitualmente, es decir, ostras, donde tengo un 10%, ¿qué porcentaje me está saliendo? Para aplicar una curva de compensación, ¿vale? Para compensar esa linealización y hacer que si, por ejemplo, en el 10% me está saliendo impreso un 15%, pues rebajar ese 5% para que me imprima un 10%. Y la lógica nos diría, ostras, Dani, si eso lo hago cada día, representa que estoy manteniendo la calidad porque siempre en el 10 estoy imprimiendo un 10, en el 20 un 20, en el 30 un 30, etcétera, etcétera. Y eso sería lo lógico, ¿vale? Pero como ahora verás, no ocurre así, ¿vale? Como te he dicho, esto lo imprimirías, harías la lectura y el software o el RIP que utilices, lo que haría sería el ajuste de linealización para que lo hicieras habitualmente, ¿vale? Esto sería lo normal, ¿vale? Imprimir estos parches o el que utilices en tu sistema o en tu software para hacer la linealización y tener el control, ¿vale? Como te he dicho, en un futuro próximo y bastante próximo, crearé un vídeo, ¿vale? En donde te voy a explicar qué es la linealización normal y también te voy a explicar qué es la linealización, lo voy a poner aquí, y también te voy a explicar qué es la linealización duplex, ¿vale? Un tema muy interesante que eso seguro, seguro que no lo conoces y te va a sorprender. Por eso te recomiendo que te suscribas al canal, ¿vale? Entonces ahora vamos al meollo de la cuestión, ¿vale? Vamos a lo que es realmente qué es lo que ocurre, ¿vale? Porque normalmente tú cuando haces la linealización, si la ves, dirás, ostras, mira, yo la veo normalmente así, la puedes ver un poco más subida, un poco más bajada, ¿vale? Pero normalmente la ves así y ves algo bonito, ¿no? Esto se ve, la verdad es que se ve bonito, dices, ostras, mira qué cosa más bonita, y es lo que te digo, si lo haces cada día, pues verás que cada día te va variando un poco, pero, bueno, si es una con tóner y cambias fusores y cambias muchas piezas, te variará más, ¿vale? Pero, bueno, normalmente se ve bonito. Y tú ves esto en pantalla y dices, ostras, qué cosa más chula, pues, no sé, estoy trabajando bien, me da garantías, ¿no? O yo creo que tengo garantías. Pero como te he dicho, es muy probable que lo que sea tu realidad es esta de aquí, ¿vale? Que tu realidad sea esta, que cuando tú haces la medición, los datos reales de lo que es la linealización o cómo ha quedado, sean estas de aquí, ¿vale? Y tú digas, voy a poner magenta, ¿vale? O voy a poner, por ejemplo, el Cian. Y, claro, ¿cuál es el problema? Si tú vieras esto, si tú vieras lo que es tu realidad, automáticamente llamarías al servicio técnico, y dirías, oye, ¿qué pasa aquí? Bueno, a lo mejor no, pero a lo mejor es posible que hubiera mucha gente que llamaría servicio técnico. Y entonces dirías, ostras, voy a coger esto y voy a llamar porque la máquina no está imprimiendo bien, o yo creo que no está imprimiendo bien, porque a lo mejor tu máquina imprime así, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace aquí es, voy a coger este de aquí, lo voy a duplicar, ¿vale? Para que lo veas. Lo voy a duplicar y lo que se hace, por ejemplo, es un suavizado, ¿vale? Por ejemplo, lo que se hace es un suavizado, y si haces un suavizado, vamos a mirar este Cian, ¿vale? Fíjate, Cian, que estabas viendo antes del suavizado, ¿vale? Que era así, ay, perdón, que era, eh, aquí, me ha suplicado, ¿vale? Que era este de aquí, comparado con, ahí, con este de aquí, ¿vale? Con este de aquí, ¿vale? Donde yo le hago un suavizado y automáticamente lo que me hace es, coge unos puntos y me hace un suavizado, ¿vale? A partir de ahí, tú ya estás viendo algo que dices, ostras, qué cosa más, más chula y más, más bonita, qué bien seré esto. El problema, ¿cuál es? El problema es que, claro, si yo cojo este de aquí, ¿vale? Que esto es lo real, yo realmente, eh, según lo que sea, según la desviación que tenga, porque hay veces que tú puedes ver estas líneas y puedes decir, ostras, mira, aunque aquí se me vea una línea muy extraña, a lo mejor es un 1%, un 1% entre tú y yo, no, no es importante, pero a mejor, según lo que sea, dirás, ostras, la máquina no me está imprimiendo hasta el 3% y esto sí que es problemático, esto sí que me va a causar un problema. En cambio, si yo lo suavizo, si te das cuenta, me lo ha suavizado y no estoy viendo ese defecto en la máquina. Si yo veo lo que es real, sí que estoy viendo que la máquina, estoy teniendo un problema, pues que la máquina, por algún motivo, sobre ese papel, no está imprimiendo hasta el 3%. El problema es que si utilizamos estos suavizados, estas cosas bonitas que nos muestran muchas veces muchos software, no digo que sean todos, pero muchos de ellos sí que nos muestran las cosas bonitas, con un suavizado automático, no tenemos realmente los datos o lo que realmente está imprimiendo la máquina. Y entonces, cada vez que vamos haciendo un ajuste, una linearización, realmente, en vez de corregir, lo que estamos haciendo es empeorar. Porque si esta vez el sistema lo que hace es corregirme esta linearización y ponérmela así, ¿vale? Si la siguiente vez me sale de una forma diferente y la corrección es diferente, al final, cada vez que yo linearizo, estoy realizando una linearización, en vez de llevarme siempre el 10% al 10%, me lo estoy llevando una vez al 12% y otra vez me lo estoy llevando al 8% o al 7% o al 13% y a partir de ahí ya entonces estoy desvirtuando lo que es el control de color. No sé si me entiendes, ¿vale? Es un tema un poco peliagudo, pero es lo que te comento. ¿Es recomendable trabajar, o ahora yo te preguntaría, ¿es recomendable trabajar con datos reales versus datos suavizados, ¿vale? Datos que están suavizados? Pues yo te indicaría, mira, realmente como técnico o como consultor, te indicaría que yo prefiero siempre trabajar con datos reales, lo más real posible y saber en qué condición está la máquina en cada momento para poder saber si es un problema que tengo con la máquina o con el papel o con el material, que eso también suele ocurrir, o qué estabilidad me está dando la máquina de imprimir realmente, ¿vale? Versus ir trabajando con datos suavizados que visualmente están muy bien, pero no me aportan garantías de lo que realmente estoy imprimiendo, me da una garantía de control de calidad de color y saber si realmente lo que imprimo es correcto o no. Además, fíjate, por ejemplo, para que veas, estas son las mismas mediciones y si vamos a comparar, ¿vale? Vamos a comparar lo que es el real, ¿vale? Con el que es el que está suavizado, ¿vale? Este es el real comparado con lo que es el suavizado. Fíjate, uy, espérate un segundo, ¿vale? Aquí, perdona. Fíjate la diferencia, esto en, lo voy a poner en delta E76, ¿vale? Fíjate la diferencia de delta E que tenemos, o sea, la diferencia de color que nos está causando este autoajuste de suavizado cuando hacemos la linearización. Por si no sabes lo que es un delta E, creo un vídeo, ¿vale? Que lo puedes ver más tarde, está aquí en mi canal, en donde te explico esto del delta E. Pero creo que es importante o era importante realizar este vídeo para, como te comento, entender qué es una linearización o cómo hacer una linearización con los datos reales, para qué nos va a servir o qué es hacer una linearización o trabajar con una linearización con los datos ya premodificados o suavizados para que visualmente los veamos bonitos. Bueno, ahora supongo que estarás pensando, ostras, Dani, el sistema que yo utilizo, ¿cómo lo hace? ¿Suavizado automático? ¿Me da los datos reales? Buena pregunta. No digo que llames a tu técnico o a tu empresa, ¿vale? Eso ya es cosa tuya. Tampoco quiero causar ahora aquí un follón. Pero sí que creo que era importante que todos conociéramos este tema, no solamente qué es una linearización, no solamente en qué consiste una linearización, no solamente en saber si hay que hacer diariamente o no esa linearización, sino también entender que hay muchos sistemas que lo que hacen es aplicar un suavizado automático, una cosa bonita automática, un promediado automático para que lo veas todo bonito y te creas que estés trabajando correctamente cuando la realidad es que no lo estás haciendo. Un tema, como te he dicho, que era muy interesante y, como te digo, espero que hayas aprendido mucho. Lo de siempre, déjame un like si te ha gustado, suscríbete, no solamente por este vídeo, sino, como te he dicho, por todos los que voy a hacer y, sobre todo, por uno que tiene que ver con la linearización de duplex, un tema muy interesante y que no conozco a casi nadie que lo haga y te aseguro que vas a aprender mucho con ese vídeo, ¿vale? Déjame en los comentarios todas tus dudas y, como siempre, si te ha gustado este vídeo, dale un like. Si quieres contactar conmigo, en la descripción están los datos. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver este vídeo y, espera un momento, si quieres continuar aprendiendo en mi canal, te recomiendo ahora que veas este vídeo. Lo dicho, muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!